A muchas mujeres les preocupa el aspecto de su pecho, pero muchas piensan que cualquier loción es válida para cuidar esta zona tan delicada y tan especial de nuestro organismo. Por lo pronto es una zona que diariamente tiene cambios de volumen, diariamente, de manera más pronunciada y acentuada, sin duda, en la adolescencia y en el embarazo. Este simple hecho marca mucho, mucho la diferencia en las necesidades de esta zona de la piel. Estas variaciones provocan una pérdida de firmeza constante, una pérdida de hidratación y también de densidad muy superior al resto de zonas. Aparte de lo evidente, tenemos que saber que anatómicamente nuestro pecho es muy, muy complejo y es además mucho más permeable que el resto del organismo. Por ello, elegir cosmética natural es importante, puesto que la cosmética natural evita compuestos tóxicos que efectivamente puedan contaminar nuestra cavidad en su uso diario. No olvidemos la vinculación emocional en la vida de una mujer, además de la conexión con el chakra del corazón. Cuidar, pero también masajear nuestro pecho con conciencia, disfrutando, tiene infinitos beneficios, no solo físicos, también emocionales. Gracias. Gracias.